La sabrosura, Karen Dejo y Jorge 3, 2, 1, música A ver Ahora si la juventud está gozando en todos lados Ahora si la juventud está gozando en todos lados El baile del chiquiqui, un baile que está pegado El baile del chiquiqui, un baile que está pegado A bailar el chiquiqui, a bailar el chiquiqui A bailar el chiquiqui, a bailar el chiquiqui Jorge, cuánto talento, cuánta energía De que agudar Lo de ayer fue una cosa de locos, así que Vamos a ver lo que ocurre en esta gala La sabrosura y Jorge A bailar el chiquiqui La banda La banda Plica, plica, plica Cuánta sensualidad de la sabrosura ¡Ajá! Si no tenés para bailar, es porque era un vegetal Si no tenés para bailar, es porque era un vegetal Baila, baila, quiquiqui, y verás que va a gozar Baila, baila, quiquiqui, y verás que va a gozar ¡Ajá! Ahora vamos ¡Ajá! ¡Ay, talento! ¡Ay, talento! ¡Sigue buena! ¡Sigue buena! ¡A la miércoles! ¡Dios mío! ¡Esa! ¡La sobrosura! ¡A la miércoles! ¡Y Jorge! Espectacular, Karencita Dejo y Jorge La verdad, para quitarse el sombrero Yo cada vez que veo bailar acá a los chicos Digo, a la miércoles, qué talento Señores del jurado No me van a dejar mentir que lo que hemos visto ha sido espectacular Pero yo no soy quien para juzgar, ni mucho menos Ernesto Pacheco ¿Qué le pareció el desempeño de Karen y de Jorgito? Bueno, no podía esperar menos de Karen Y justo estamos con su ritmo Con su ritmo, porque ella Uno de los ritmos que mejor le sale es el merengue George hizo un buen trabajo también Los dos trabajaron muy bien Las cargadas La pose final me gustó Solamente le recomendaría a George que controle un poco sus brazos ¿No? Que las manos siempre están un poquito hacia abajo ¿No? Tratar de que la línea no la corte Y nada, y por lo demás Me encantó el merengue de Karen y Jorge ¿Cuándo le da? Mi voto secreto Mi voto secreto El día de hoy lo tiene Hoy día me toca el secreto Muy bien Maricielo Oefio A ver, yo creo que han estado muy bien puestos todos los aspectos que se tienen que poner en un merengue La sabrosura, la limpieza Yo le pediría a Karen que controle un poco más la gestualidad Que relajes un poco más el rostro Tú tienes ya el sabor Esta cosa latina dentro de ti En la sangre Jorge me ha sorprendido mucho porque te he visto mucho mejor Buenísimo Que la primera fecha Les pediría a Karen que solamente Calme un poco más el rostro a la hora de bailar Relaja nada más eso y disfrútalo como lo vienen haciendo Me ha gustado Ajá Nueve Nueve puntos Nueve puntos Bastante alto Y vamos ahora con el señor Toñito Que parece una palta expuesta al sol Toñito Bueno, Karencita, gracias Chuchu Karencita, como siempre es espectacular No podemos pedir más de ti Estás rey y todavía Puedes dar más todavía Estamos empezando Jorge estás excelente Te has soltado más como dice mi compañera Te has soltado más la primera gala Estabas un poco nervioso Ya estás conociendo a tu compañera Ya se están compenetrando los dos Están muy bien Esto es lo que queremos Que las parejas se conozcan Que disfruten en el escenario Que muestren a todo el público Que se están divirtiendo No es una exigencia estar acá en el escenario Que se están divirtiendo Me parece muy bien Y ese vestido lo quiero para el sábado Gracias Uy, no, a todos le quiero quitar su vestido Juan ¡Nueve! ¡Nueve! Felicitaciones, Jorge Felicitaciones, Karen Dejo La verdad Impresionante Son lo máximo Vamos a ver entonces Qué es lo que va a pasar Con la siguiente pareja Mister Pique Que ya están acá Así es Ajá Quiero escucharlo Mister Pique Grítelo Dispuestos a sorprender Ya están en la pista de baile El pibe Lucas y Keila Recordemos que Lucas está reemplazando a Nada más y nada menos que Pancho El pitbull Ajá Tres Dos Uno Música Qué serio, ¿no? Ajá Una nalgallita Una nalgallita Una nalgallita Una nalgallita Arrancó con todo el pibe Lucas Y Keila Y Keila Una nalgallita Te portas mal 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 Una nalgallita Una nalgallita Una nalgall Ajá ¡Vamos, pibes! ¡Ah, qué linda y el pibes Lucas! ¡Ah, qué linda y el pibes! ¡Qué sorpresa de pibes! ¡Dale, mambo! ¡Dale, mambo! ¡Ahí, ahí! ¡Oh! ¡Buena! ¡El pibes Lucas y Keila! Keila y el pibes que están reemplazando al Pitbull. Muy bien, festeja al Pitbull, obviamente, porque sabe que tiene alguien que lo está ayudando. Señor Pacheco, ¿qué le pareció el desempeño de ambos? Bueno, como pareja, como pareja están muy bien, han evolucionado, lo veo que están un poco mejor que la fecha anterior. Parece que viene un pero, ¿no? Keila ayuda mucho a Lucas, ¿no? Porque, bueno, nos hemos dado cuenta inmediatamente que los ritmos latinos no es el fuerte de Lucas, ¿no? La fecha pasada creo que el disco le iba mejor a él. Lo que le recomendaría a Lucas es, de repente, un día tiene que salir a bailar un fin de semana a un salsódromo, a un lugar en donde... Le damos más ritmo latino para que se suelte un poquito, ¿no? Alcohíba que se suelte un poquito. Así que, pero la puesta en escena estuvo linda para mí... Voto secreto. Voto secreto, no puedo decir. Exactamente. Mariciel Loefio, por favor. Ay. Para mí, Lucas, es un beso de moza. Ah. Es un chocolatito. Me encanta, eh. Sí. Miren, miren, voy a decir algo. Sí. Si tuviera que yo evaluar por el esfuerzo le pondría un 20 a esa pared. Qué lindo. Lamentablemente, eh. Una cosa. Esto es una competencia de baile, lo sabemos, y aquí se evalúa la ejecución, se evalúa la calidad, se evalúan los aspectos del género. En este caso, Lucas, creo que no has aplicado un poco las acotaciones que te dimos la última fecha. Creo que has debido acotarlas un poquito más y ensayar en eso, y trabajar en eso. Corporalmente no has trabajado mucho en la parte latina, creo yo, es lo que estoy dando cuenta. Y sí ha faltado muchas cositas en el baile. Ha estado un poco sucio, ha estado un poco flojo. Tienes que trabajar con tu expresión también. Esa es mi punta. Seis puntos. Seis puntos. Muy bien. Es el turno, entonces, de Loro Extraño. Vamos con Loro Extraño para... Toyito. ¿Qué le pareció a usted? La primera acotación. Cuando el jurado te habla, por favor, míralo. Oh. Porque si no lo miras es que no te importa lo que te dice el jurado. Tienes que mirarlo. La niña está que mira y tú estás mirando o no sé a quién estás mirando. Tienes que mirar al jurado por respeto. ¿Ya? Por respeto al jurado tienes que mirarlo. Primero no me traté irrespetuoso porque cada uno, cada orden que dio, los estoy escuchando atentamente, así que no me parece que me esté diciendo esto. No, te lo estoy diciendo. Cuando el jurado te habla, tienes que mirarlo. Te estoy prestando atención. Ya, recién estás prestando atención. Bueno, yo te voy a decir una cosa. La semana pasada estuviste mucho mejor que ahora. La niña te sigue superando. Y tienes que tratar que la niña no te supere, porque tú estás reemplazando a una persona que necesita ganar este concurso. Así que, por favor, si tú te mejoras, Pancho, mejor baila de una vez. Uy. Oh. Tampoco. No, no. La verdad es que yo no soy bailarín. Por lo mismo, comprendo a Lucas. Y no le pueden pedir a Lucas que supere a una bailarina, que es bailarina, porque Lucas tampoco es bailarín. Sí. Obviamente, yo sé que usted es como jurado calificado. Pero, discúlpame. Pero, pero, discúlpame, Pancho. Desde que agarra este, desde que agarra este compromiso, tiene que superarlo. No puede pasarlo por agua tibia. Desde que le agarró el compromiso. Sí. Pero, espérame. Discúlpame. No, sí, yo comprendo y respeto cada uno de sus puntos. Pero, por favor, con los que no somos bailarines, tal como dijo, eh, Marisol, Mariluz. Maricielo. Ahí le cambian a Marisol. Ahora le dice Mariluz. No. Pancho, tú tenías que estar bailando aquí. Así es. En conclusión, tú tenías que estar bailando aquí con la lesión que tuvieras. Eres un combatiente y estás expuesto a tomar reglas y estás expuesto a retos. Y tendrías que estar aquí. No estoy, no estoy juzgando la calidad tuya en el baile. Estoy juzgando tu fuerza, estoy juzgando tus ganas, estoy juzgando tu entrega. Esta vez y en esta puesta y en esta secuencia no te has entregado porque dijiste, tengo una lesión y simplemente no bailo. Y creo que has debido ir hasta el final. Luca está, está reemplazando un puesto que tendrías que tener tú. Entonces, las críticas van para él y juzgamos lo que vemos. Bien. Yo sé. Yo sé. Pero ustedes juzgan, usted dijo que ustedes juzgaban ejecución. Pero para alguien que no tiene experiencia en baile, ¿cómo van a juzgar ejecución? Si no sabes lo que es un estacato. Es que si él se compromete a reemplazarte, lo tiene que hacer de verdad. Tal vez más objetivo sería juzgar el progreso. Pero no ha tenido progreso. La semana pasada estuvo mejor. La semana pasada estuvo mejor, no ha tenido progreso. Yo creo que Luca, si mal no me equivoco, Luca está aquí poniendo todo su esfuerzo, claro que sí. Sí, se nota. Pero creo que dentro de todo hay una parte de él que dice, caramba, yo no tendría que estar aquí. Pero si él está asumiendo una posición tuya, no al 100%, sino al 30%, es mejor que lo hayas hecho tú. Porque tiene que ver mucho con la personalidad de cada combatiente. ¿Verdad? Bueno, yo también quería contar algo, ¿no? O sea, Luca hoy día no ha estado como la fecha pasada, pero eso no quiere decir, no quiere decir que no haya puesto el esfuerzo. Lamentablemente, los ritmos latinos no son su fuerte. El disco le fue mejor, por eso que la semana pasada le fue mejor. Ajá. Es lo que yo pienso. Así es simplemente, él está poniendo el mismo esfuerzo la semana pasada a ahora. Pero uno no puede ser diestro en todos los ritmos. Eso no pretendemos que baile como Keila. Totalmente de acuerdo. Obviamente estamos pretendiendo que haya un progreso. Y creo que todo lo aplicó. Lucas, ¿algo que decir? ¿Está de acuerdo con lo que dice el jurado? No, no, quiero pedir perdón porque no me encuentro muy bien emocionalmente. No estoy pasando un buen momento. Pero bueno, siempre trato de hacer lo mejor que puedo. Me esfuerzo al 100% porque hay cosas que me superan. Y bueno, trato de ponerme unas metas nuevas, ¿no? Como que es el baile. Y bueno, trato de hacer lo mejor siempre. Y bueno, hoy no me siento muy bien. Luca, tienes un 20 de mi parte por el esfuerzo. Solo por el esfuerzo. ¿Dónde te lo dijo Maricela? Creo que comenzó. Además creo que siempre que estar reemplazando a alguien es bastante importante. Eres un niño tan transparente que se nota que no estás bien. Se nota que no estás bien como la semana pasada. La semana pasada te envolviste a toda la gente. Sonreíste, bailaste, te regalaste al público. Ahora se te nota que no estás bien. Por eso te digo, no estás como la semana pasada. Tu esfuerzo, nosotros lo valoramos. No estamos en contra de eso. Pero nosotros queremos ver ya show. Ya estamos la segunda semana, estamos. Es eso, nada más. Lo tomo con la mejor onda los comentarios siempre del jurado. Soy un chico totalmente respetuoso con las cosas que me dicen. Trato de mejorar siempre. Pero hoy siento que no me siento bien tampoco para bailar. Y bueno, eso se nota. Se notó Luca. Se nota. No fue Luca triunfador de la fecha pasada. Exactamente. Porque ya desde la primera pose que hizo la fecha pasada, el inicio, se notaba que él estaba con otra actitud. Hoy día te veo un poco apagado. Fuera de que los ritmos latinos no es tu fuerte. Cuando pasan esas cosas, acuérdate, Sáquez, estás en combate. Y eres un cometiente. Así es. Muy bien. Felicitaciones iguales de mi querido Luca. Tranquilo. Pero vamos a ver la puntuación de Toñito. Siete puntos. Siete puntos. Muy bien. Gracias, chicos. Mr. Pete, quiero escucharlo presentar a la siguiente pareja. Le dije que esto iba a estar complicado. Complicadísimo. Después de la valla tan alta de las parejas anteriores del día de ayer. Pero bueno, esto es una competencia y creo que a veces, por más problemas que uno puede tenerlo, tiene que dejarlo a un lado a la hora de competir, a la hora de bailar. ¡Qué fe! O mejor dicho, Mr. Pete, por favor. Gracias por lo de este. Por favor. Cuando quiera, dé la cuenta. Preséntelo primero. ¡Todo listo para ver en acción en la pista de baile! ¡A la Pantera se agarra ya! ¡Manuela! ¡Tres, dos, uno, música! ¡Abusadora! ¡Oye! ¡Abusadora! 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 Abusadora! Cuando te fuiste no te dio pena ¡Á shaved... Lo veo correcta la pascela Abusadora, 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 abusadora ¡Esa! ¡La Pontera se arraí! ¡Manuela! Chicos, vengan por acá, por favor Oye, manchito, dígamelo Lo que pasa es que hoy está de cumpleaños Rosita Alvarado Compañera de trabajo aquí de ATV Y de parte de toda la familia de combate Le mandamos un besote Y también la señora Amelia Carranza Sánchez Que tiene 43 añitos Y hoy en Trujillo Y quería que yo le mande un besito Mi querida Amelia, te mando un besito ¡Mándale, mándale! Feliz cumpleaños Cuando quieras soplamos la vela juntos ¡Qué bonito! Feliz cumpleaños Entonces, señores del jurado Ernesto Pacheco, te tengo un poco serio Con lo que vas a decir, imagino Espero que sea bueno ¿Qué le pareció? No, creo Bueno Esta pareja al principio tuvo una dificultad Se demoraron unos cuantos segundos Y esos son fatales, ¿no? Al principio tuvieron una dificultad Descornearon un poco ahí Yo le recomendaría a Manuela Que cuide un poco sus extensiones Como ella creo que tiene una formación clásica Las extensiones un poco que le juegan una mala pasada ¿El pelo? A la hora de controlar Las extensiones me refiero a No al cabello Sino a las extensiones Yo pensé que se pisaba el pelo Musculares Tanto brazos, piernas Torso Entonces, un poco que yo noto que te cuesta controlarlo Y sobre todo se nota en los ritmos latinos A Pantera Bueno, más bien Un poco de las extensiones de 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 Manuela Hay que pasársela a esa panterita Porque está un poquito duro Todavía no lo siento cohesionado No lo siento conectado del todo Espero que a medida que vayan pasando las fechas Eso suceda Muy bien Mi voto es Así Uy, bueno, secreto Manolita, ¿estás contento? Tú, con el trabajo que vienes realizando hasta el momento Con la Pantera cerrada, con los ensayos ¿Están pudiendo ensayar bien ustedes dos? Sí, más o menos ¿Sí? ¿Más o menos o bien? Bien, bien Cuesta, pero Cuesta Que te cobras por ensayar Bien, o sea ¿Estás contento con la Pantera? ¿No quisieras cambiar a la Pantera como pareja? No, no Me gusta trabajar Ah, nada Es importante también Mi querida Maricielo Yo se me acuerdo de tu nombre Manuela Inolvidable Maricielo ¿Qué ha pasado con Pantera? Tú eres una bailarina Que tiene que mirar A su partner En ese caso es Pantera Nunca lo miraste Nunca Te observé y nunca de principio a fin No lo miraste para nada a los ojos Nunca bailaste con él Estabas bailando sola Hubo mucho nervio Mucho tazabillo en los pasos De Pantera puedo rescatar Que creo que sí tenía la intención De bailar contigo Y de hacerlo mejor Para tener una mejor performance Pero tú no le brindabas Y no lo apoyabas Y no tenías la conexión necesaria En... Como pareja La coreografía Creo que pudo estar Mucho más limpia Si hubiera habido un poco más de ensayo Y si hubiera habido más conexión Entre ustedes La mirata Es muy importante ¿Por eso por parte de los dos? ¿O solamente de Manuela Que no tuvo la conexión? Creo que Pantera buscaba Tener la conexión con ella Pero ella no se la brindó Y eso Eso es un punto Aunque no lo crean Muy importante Porque eso puede maquillar Cualquier deficiencia en el baile Muy bien Y aquí Mi juicio va más para Manuela Que para Pantera Así que esta es mi punta ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! Manuela ¿Es cierto eso? ¿Ha pasado algo De repente con la Pantera Por lo cual no has tenido Esa conexión Que de alguna manera No solamente el juro Sino el público exige He intentado Pero no sé qué me ha pasado Al día de hoy ¿Algún problema amoroso? De corazón ¿Enamorada? ¿Calorada? ¿Illusionada? ¿Algo? ¿Qué le pasa a este sujeto? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Lorito Chujo Cuéntame Bueno Yo tengo que Una palta con la pepa Después ¿Una qué? Una palta con la pepa Después La palta cayó Al piso De cara Después tal Son una semana y media Bueno He caído de la caja Toñito Hablando en serio Bueno yo sí Hablando en serio Yo rescato que sí El Pantera Pantera ha puesto de su parte Yo rescato Eso he visto la semana pasada Hoy Ha puesto más de su parte Que la semana pasada La semana pasada Lo vi un poquito más perdido Le ha puesto un poco más de fuerza Le ha puesto un poquito Tiene que soltarse Eso sí Tiene que soltarse más Porque lo tienes en la sangre No sé qué te pasa Tonto Suéltate Suéltate ¿Qué te pasa? No estás boxeando Baila Pantera ¿Verdad? Te veo un pómulo No más tonta A ver Yo tengo el costumbre Por agachar la cabeza Porque ustedes son los profesionales Menos Toñito ¿Por qué? ¿Qué? Uy no ¿Qué? Si está vestido así Es por las puras Por favor Un poco más de respeto con Toño Que es parte del jurado Y por si acaso Toño ha sido un bailarín profesional Tiene una trayectoria dancística De muchos años en la televisión Él sabe de danza Él sabe de danza Así es Si lo dice Ernesto Pacheco Es porque sabe Es una bromista Sabe que yo te quiero mucho Sí hijito Sigue Tampoco no me le den duro a mi pareja Hemos Le juro que le hemos En los ensayos ha sido perfecto Hemos tenido más de 50 ensayos 50 pasadas Eso ha sido perfecto Ha sido error de último minuto Suele pasar No le echo la culpa a ella tampoco Yo también soy responsable Porque somos una pareja Y como vuelvo a decir Gracias por las críticas Porque eso nos sirve a nosotros Y yo como siempre agacho la cabeza Muy bien Yo te digo Como te digo Exacto No le estamos dando Este como se llama A tu pareja Lo que pasa es que le están Corrigiendo algunas cosas Como ella es profesional De repente se le puede olvidar Se le puede pasar Como ella es profesional A veces lo deja pasar por alto Pero para que lo tenga en cuenta Aparte tú No me interesas nada de ti Muy bien Se molestó Bien Ocho Igual ocho puntos para Bien Gracias entonces Pantera Sáqueme de acá ese negrito Sáqueme de acá ese negrito Manuela Sáqueme ese negrito de ahí Sáquemelo En fómulos Ocho puntos Le puso Barney con plumas Vamos a ver entonces Lo que pasa que Si te acuerdas la semana pasada hoy Ha mejorado Pantera Ha mejorado Ha soltado Lo que pasa como dice Mariciano La pareja también tiene que ayudarle Totalmente Las parejas son los responsables Absolutos Son los profesionales Además acá no Por supuesto Los bailarines Son los responsables De hacer mejor las cosas Que Yo rescato todas las noches A la producción Por haber escogido a estos bailarines Que son profesionales Sabemos Gracias Tú rescatas Toda la noche Vamos a repetirlo Bien Tú rescatas Toda la noche Vamos entonces Mr. Pete Siguiente pareja Ya está en la pista de baile Jorge Ávila Y La sensual y bella Fiorera Quiriquiño Tres Dos Uno Música Música Dios mío ¿Cómo dice que está? Bien loca que está Ajá ¿Dónde estoy? ¿Están moviendo las astas? ¿Dónde estoy escuchando? Ah, soy barroba del baile Esto quiere un jugo de tabarita Para evitar que la venga Si vieran el rostro de Karen Hasta marido limpio Sí, sí, sí Pire, pire, pire Paz no boca pire Pire, pire, pire Paz no boca pire Que cuando estoy enamorado Soy así de simple Que cuando estoy enamorado Soy así de simple Tú quieres la luna entera Pírala Si aquí la quieres ¿Qué qué? Si aquí la quieres ¿Qué qué? Si aquí la quieres Lo que pasa es que Todas mis papás Son talentosas Y son bellas Que cuando estoy enamorado Soy así, así Aprovecho yo de ti Aprovecho yo de ti Que cuando estoy enamorado Soy así, así No te estoy escuchando ¿Qué? 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 Esto quiere un jugo de tabarita Para evitar que la venga ¿Qué? 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 Han hecho espectacular. Fiorelle y Jorgito Ávila, un maestro, ¿ah? De verdad, un lujo tenerlos acá, los profesionales, acompañados, los combatientes, que la verdad cada día nos sorprende más. Tremendos profesionales también. ¿Qué te ha dicho, no, para mí? Sí, sí, ¿verdad? Porque garra de Kium con cardamomo. Este, Ernesto, ¿qué le pareció espectacular, ah? Bueno, para mí ha sido una grata sorpresa ver a la Kiriquiño bailando. Ella es muy carismática, baila lindo. A pesar de que no tiene mucha técnica, pero cumple, hace un buen trabajo. Me ha gustado, Jorge ha sido un buen dance partner para ella. Para el poco tiempo que han tenido ensayo, porque sé que han ensayado solo hoy. ¿No? Patenier. Como solo han ensayado solo hoy, un día, ¿no? No se ha visto esa conexión. ¿No se ha visto? No, yo no le he visto. No he visto una conexión entre ambos. Pero sí todo prolijo, todo marcadito, todo. Porque, bueno, Jorge es un profesional y Fiorella baila lindo. Así que para mí, mi voto hoy es secreto. Muy bien, voto secreto. Oye, mi querido Jorjito, ahora cuando vimos el video de los ensayos, como que había problemas entre ustedes. ¿Se solucionó por lo que yo veo o no? ¿O eso ha hecho que de repente no haya la conexión que quería el señor Ernesto Pacheco? Bueno, quiero agradecer al público por el apoyo y al jurado por sus críticas. Sobre todo, yo guardo un respeto hacia el público. Yo soy de las personas que me gusta hacer las cosas bien y no me gustaría presentar cualquier cosa al público. Entonces yo quiero presentar bien al público y al jurado. Y ese momento hubo un momento de comodidad, ¿no? Porque no... Pero el tema es profesionalismo. No llegó a tiempo al ensayo. No cogía los pasos rápidos. Entonces no vi un interés en un comienzo. Entonces a mí me incomodó. Que fue lo que dije. Y si en algún momento le incomodó a la señorita, le pido disculpas. Señor, disculpe la interrupción. Disculpe la interrupción. No suelo ingresar a hablar en el momento que están en el baile. Pero la señorita dijo, la señorita Paloma Fiusa, está en otra conversación que no tiene nada que ver con el baile. Totalmente desconcentradas. O quisiera saber qué cosas están hablando. O tal vez están criticando el baile. O también quieren ser parte del jurado. No voy a acercarme, entonces. Voy a ver si me das una mano para estar acá también. Y lupa, Ángel, soy boya, boya. No te preocupes. ¿Qué pasó Alejandra, perdón, Karen Dejo? ¿O tiene que ver con lo que mencionaste hace un momento? Con el tema de las amigas de la garganta que no compite y ahora se guarda para el baile. Jefe, yo quiero reconocer su capacidad para hacer cizaña en el programa. Si quiero, lo invito a pertenecer a esta tertulia tan amena con mi amiga Paloma y conmigo. Pero si quiere enterarse de lo que estaba hablando, encantada. Claro, imagínese cuánto aire se ha tenido que dosificar en un musical. El jurado lo puede saber. Estamos en una guerra, en una competencia acá. En la competencia necesitamos competir y ahora por la gente de producción es una competencia de baile. Si tú tienes la capacidad para bailar, también tienes la capacidad para competir. Así de simple. Eso es lo que estás hablando con Paloma, entonces. Sí, porque justamente a Fiorella la tuvieron que reemplazar para competir contra mi amiga Paloma. Muy bien, Paloma. ¿Algo que decir tú? Bueno, en este caso yo opino un poco parecido. Yo creo que si ella tenía aire para bailar, también tendría que tener aire para competir. Yo creo que es... Es más, para bailar tienes que tener más aire que para competir muchas veces. Porque bailar, tú tienes que bailar sin parar. Y ojo, sos del mismo equipo, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿pero consideras que ha bailado bien Fiorella Quiriquiño? Sí, ella baila bien. Y lo que yo quiero decir en todo eso es que a mí me ha impresionado porque a mí sí me gustó y yo creo que lo hizo muy bien. Pero yo creo que solo lo hizo tan bien y bailó tan bonito es porque también puede competir bonito igual que bailó. Eso es lo que le fastidia. Muy bien, gracias, chicas. Ahora, ¿qué pasa contigo? Oh, déjame contar. Yo le voy a marcar pimp. Yo creo que Karen me invite de su tertulia. ¿De qué sabor es? Tertulia, este... No es una torta, tertulia. Es un momento de conversación agradable entre personas. Gracias, Amarito Hart. Bueno, este... Para que bailes mejor de tu chiste. Sí, antes... Gracias. Nada, quiero aclarar nada más que yo le dije a la producción que no podía bailar el día de hoy y de hecho a la primera competencia he cedido mi punto y se lo he dado a Jessica sin competir porque me siento mal. Que lo haya hecho bien ahorita no quiere decir que me sienta bien. Todo el rato me he estado quejando, todo el rato me siento mal. Pero si lo tengo que hacer voy a tratar de hacer lo mejor posible porque igual que mi compañero baile quiero que el público se lleve una buena experiencia, una buena sensación de ver una coreografía. ¿Qué problema tiene usted con la señorita Karen Tejo? ¿Perdón? ¿Qué problema tiene con la señorita Tejo? No, yo no tengo ninguno. Ella es la que me ataca constantemente. Yo no tengo ningún problema con nadie acá. Yo soy paz y amor con todo el mundo. Las energías negativas de acá para acá no ingresan. Pero quiero aclarar ese tema, que yo le dije a la producción que no podía hoy día ir y les dije por qué. Y me dijeron, por favor, Fiorera, ven. Y cuando vine, Pepe Lucho me dijo, muchas gracias, Fiorera, por bailar porque en verdad necesitamos que salga este show sí o sí. Y en la primera competencia se di mi turno. En la segunda hicieron que alguien compita por mí porque lo habían hecho con otras compañeras. O sea que no es que acá hay favoritismo ni nada por el estilo y quería aclararlo. Porque siempre están tratando de dejarme mal con la gente y no me gusta esa actitud. Muy bien. Está hablando ahí la señorita Tejo otra vez. Con todo de mi lumbar, pero yo acá estoy parado de frente y de pie. Qué profesional. Acá estoy. Muy bien, un ratito. La miércoles, arrímate. Ya. Ay, perdón. Estoy haciendo tu chiste bien desagrable. Perdón. Pipi, ven. ¿Qué pasó con esto acá que estamos viendo? O sea, si consideras que ella ha debido competir y que tal vez viendo esto, después de verla competir, hubiera sido mucho mejor el tema. Sí, creo que sí. Nadie le quita a Fiorella, que ha bailado bien. Lo reconozco. Pero así como ha tenido las ganas de cumplir con el baile, también tiene que tener las ganas de cumplir con la competencia. Aparte, es responsabilidad y compromiso con tu trabajo. Si verdaderamente quieres hacer una carrera de largo tiempo... Bien, Piero. ¿Cuántas veces has conducido con fiebre? ¿Con fiebre? Con Schuller, en verdad. ¿Con fiebre? No, no. En verdad, enfermo y maltratadito, varias veces. Ahorita mismo. Cumple. Ahorita mismo estoy con una lumbar que debería estar echada una semana en cama, pero estoy aquí, al pie del cañón. Por eso mismo, no hay más nada que decir. La gente tiene que sacar sus propias conclusiones. Solamente es eso. Igualdad para todos. Siempre digo lo mismo. Paloma también está mal. Es mi amiga. Yo reconozco y valoro el esfuerzo de Paloma. Valoro el esfuerzo de Fiorella en la pista de baile, pero también tiene que competir. O las vacaciones que tuvo de una semana en la edición mal. ¡Oh! Acá parece que hay algo personal. Eso es su vida privada, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. No tiene nada que ver. Espera, yo quisiera preguntarle, no a Fiorella, sino al jurado, ¿qué opina con respecto a esto? Porque, a ver, si ustedes no supieran nada del tema de la competencia, Fiorella, pese a todo, que está enferma, ha venido y ha bailado, que era lo que tenían que hacer para ustedes. A ver. Pero, como profesionales, ¿qué opinan? ¿Debido de competir también o no? La vida está llena de compromisos. Ajá. Compromisos y hacerlo por compromisos son dos cosas totalmente distintas. El compromiso es la entrega, es el amor. Fiorella es bailarina, baila muy bien. Sin embargo, a mí lo que me ha faltado es cariño. Ese amor, ese cariño que tienes que tener con tu pareja de baile. Que no se ha visto reflejado en la pista de baile. ¿Por qué? Por razones de que desconozco, que solamente le pertenecen a ella. Yo no sé por qué, en motivos, circunstancias, no ha competido antes. Pero yo estoy aquí para calificar lo que veo. Y lo que veo es una pareja totalmente divorciada. No que se miren, no que se sonrían, quiere decir que estén conectados. Ajá. Son dos cosas completamente distintas. Tiene que haber verdad, entonces. Tiene que haber verdad, tiene que haber realidad, tiene que haber amor, cariño. Tiene que haber compromiso del bueno. No compromiso porque estoy en un programa y tengo que hacerlo. Pero no cree que eso tiene que ver con que esté enferma. No tiene que ver que... Tendrá que ver con que esté enferma. Yo estaba con el tobillo roto en un tiempo y tuve que bailar 10 fechas con un tobillo roto en donde sí tenía que sacar adelante el amor por lo que lo estaba haciendo. Ah, ok. Ok, entonces, aquí creo que todos hemos pasado por lesiones. Creo que todos los combatientes fuera de la puesta de baile han pasado por lesiones compitiendo. Exacto. Y han tenido que sacar adelante todo. Bueno, entonces, en base a eso, totalmente de acuerdo en cuál es el puntaje de Maricielo. En base a eso, le diría a Fiorella y a Jorge que conversen, que haya comunicación entre ustedes. Bueno, igual nueve. Muy bien. Nueve. No, me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado. ¿Qué? Pero, uy, no. Perdón, 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 perdón. No, ya que eran 6. Ese es mi puntaje. ¡Oh! ¿Cuánto? 6. Ah, era al revés. Qué terrible. 6. Está horrible. Lo lamento, chicos, lo lamento. Sé que el esfuerzo, como todos, tuvieran que calificar el esfuerzo, les pondría un 20 a todos. Pero aquí se califica la ejecución. Muy bien. Vamos ahora. Sí. Por favor, por favor. Recuerda que si no bailo ahorita me voy a olvidar mis pasos. ¿Qué me puedo hacer más rapidito? Es que todo el tema de Karen y Fiorella se me está olvidando. Hoy todo el día se le han olvidado las cosas. Vamos a escuchar primero al señor Toñito. Por favor, señor Adorno. Bueno, voy a decirlo rápidamente. Gracias. Voy a decirlo rápidamente. Hable el lecho, por favor. Me encanta cómo baila Jorge. Me encanta cómo baila Fiorella. Me encantan cómo bailan. No sé por qué ahora se han sentido, se les ha visto desconectados. No sé. Creo que tienen que ensayar más, conversar más. Unirse más para que sean una pareja completa. Es lo que pasa. ¿Cuál es el puntaje de la lechuga con tres botitas de algo totalmente desconocido? Siete. Siete puntos. Es como pegajosos los cazafatabas. Como un cactus. Para redondear, ¿algo más que decir Fiorella Quiriquiño? No. ¿Usted, señor Jorjito? Yo solo espero que se comprometa un poquito más Fiorella para que llegue más temprano a la hora del ensayo. Bien, eso tendrá que solucionar entonces. Ustedes, muchísimas gracias. Y ahora sí vamos con la siguiente y última pareja, mi querido Mr. P. Esperemos, no se le haya olvidado los pasos luego de escuchar tantos comentarios. Porque es el turno de Mario Hart e Isabela. Pero quiero escucharlo a usted presentarlo, Mr. P. Vamos entonces, con la última pareja. Ellos vienen decididos a ponerlo todo en la pista de baile. Mario Hart, el hombre sin frenos. E Isabela, la cuenta de 3, 2, 1, música. Servió. No, no servió. ¡Qué vuelta, qué vuelta! ¡Qué vuelta está la fiesta! ¡Si la gente quiere, canta la manera! ¡Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta! ¡Si la gente quiere, canta la manera! ¡Que vengan las mujeres, para la sabrosura! ¡Lo bueno viene ahora, lo dejo en tu cintura! ¡Sube la temperatura con mi ritmo, rompe la cintura! ¡Ahora vamos! ¡Sube la temperatura con mi ritmo, rompe la cintura! ¡Ah! ¡Sube la temperatura con mi ritmo! ¡Sube la temperatura con mi ritmo! ¡Esta fiesta sigue, 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 seguí, vos te fiestas! ¡Esta fiesta sigue, sigue, seguí, vos te fiestas! ¡Vamos! ¡Vamos llevando a todos! ¡Eso! ¡Dios mío! ¡Mario Hart e Isabela! Oye, muy bien, y además, bueno, Mario entrenando para la competencia de automovilismo, luego combate, luego el baile, ahí se va su chifa O sea, muy comprometido Señores del jurado, Ernesto Pacheco Bueno, acá sí vi conexión, acá vi conexión Este sí conecta con todo el mundo Vi que los dos, vi que los dos han disfrutado muchísimo Mario cada vez está bailando mejor Isabel muy bien también, los dos hicieron muy buena conexión Claro, no podemos esperar grandes cosas de Mario como bailarín solo Pero cuando es buen partner, nos le da seguridad a Isabel Y eso se merece un reconocimiento Totalmente de acuerdo, Wim, voto secreto a Mario Hart, ¿algo que decir? Más aún que a Sabel con chifa ¡Diez! 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 Solo le pido a Mario ¿Qué tal como pareja a Mario Hart es tu, Isabel? Bueno, lo hace súper bien, ¿ah? Es bien Bien, renegó, ay no, me hace renegó horrible ¿Ah, sí? Oye, no, no, no ¿Qué pasó? Estresa muy rápido ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Estresa muy rápido Ah Estresadito después del señor Mario Hart Un tipa cae, por favor, para llevar Muy bien Vamos a escuchar, ya estamos en el turno de negocio como chifero No, yo lo que quiero preguntarle a Mario es, ¿es Mario Hart o Karate Kid? Es villano de Karate Kid Creo que es el tirano de Karate Kid Sí ¿No? Estás equivocado de pela Ya Miguelía, Marisielo, ¿qué le pareció el baile? Es que Mario Hart cada vez que baila ya me va conquistando ¿Qué podemos hacer? ¡Wow! Es un problema, es un problema Parece, parece venganza Bueno, me encanta, me encanta la ¿Qué pasó? Me conquista un poquito más que tú En el baile, no, mentira En la primera fecha alguien dijo, Paloma, sonríe Me encanta, me encanta Mario Jefe, me encanta Mario Porque Mario es un, es un hombre que ha aprendido a, a comerse el mundo a la hora de bailar No solamente ¿En verdad? ¡Wow! Todo el mundo también Lo único que le voy a decir No, es que se alimenta muy bien ante cada baile Se alimenta perfectamente para poder desempeñarse Lo único que le voy a decir es que de vez en cuando, sobre todo a la hora de bailar Suelta un poco el timón O sea, suelta el timón con los brazos Por eso se chocó una vez Entonces, los brazos es lo que tienes que trabajar mucho Pero me encanta tu frescura, me encanta, me encanta esa rebeldía que tienes para bailar Has aprendido, has aprendido mucho Y creo que es un, como insisto, es un chico correcto Hace su tarea, hace bien su trabajo Y Isabel lo acompaña muy bien Mario, mira Esa es mi punta Bonito, señor Vale, 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 muchas gracias, de verdad Tú también me encantas Por eso te escogí, pues, por eso te escogí para bailar Gracias, gracias Mario, pero todavía no he hablado Señor Ernesto Pacheco, ¿cómo puede irse con Toño hoy? Bueno, para tu información, sé que en el backstage me han dateado algo Me han dicho que Mario ha invitado a salir a Isabel No, a Maricíeslo, señor ¿Cómo? ¿También le cambia el nombre a usted? Ah, también a Isabel A ver, pues, no estás con él Pues, oye Yo lo sé, yo sé que tiene novio Por eso me han dateado, entonces Eso es para tu información Solo para ensayar, no seas mal pensado Yo tengo, perdón Con el pretexto de ir ensayar Perdón, Bonito, ¿qué hable el brócoli con raíz, por favor? Es que yo tengo una duda Primero, cuando recién llegué, me invitó a salir a mí ¿A quién? ¿Y tú, verdad? ¿Tú invitás a esta plaza a César, vamos a salir, no? Doctor Chapatín Todos los muñecos Bueno, mi querido Toñito Ahora invita a Isabel Hablando en serio ¿Qué te pareció el baile de Isabel y de Mario Chifita Hart? Mira, primero tenemos que decirle que tenga cuidado con el vestuario Si está bailando merengue, no está bailando nada chino Así que ten mucho cuidado con el vestuario El disco chino Te puede quitar puntos Ten cuidado con el vestuario Y él sabe de vestuario Ya, ten cuidado con el vestuario Ahora, lo principal La parejita ha hecho lo que nosotros queremos los tres Divertirse en la pista Ser carismáticos Vender Tranquilidad Exacto, versatilidad Han vendido el número Mario no es un gran bailarín Pero se ríe, baila, demuestra que está contento No viene por obligación Eso es lo que nos gusta a nosotros Y además, aparte de esto No me esperes para la cena Porque tienes a otra No voy yo No Vamos a ver ¡Ah! ¡Nueve puntos! ¡Nueve puntos por parte de la caigua con frenada de llanta! ¡Increíble! ¿Qué has dicho? Que parece una caigua Parece una caigua, ¿no? Caigua con el relleno afuera Bueno, yo con ese 10 que le acaba de dar Ahora sí estoy completamente convencido Que sí lo invito a salir Ya ves, ya ves No, 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 es 10 Oye, nueve Muy bien Y todas las parejas Y todas las parejas No, no, le puso nueve Le puso nueve Le puso nueve Las parejas están Venga por acá ¿Qué pasa, Vivi? Está escapado el oro de la decoración, por favor ¿Qué? Chucho, una pregunta Está escapado el señor Una rama se ha sentado en el... ¿Qué pasa, Toñito? Pues igualito ¿Aquí era va a bailar Mr. Pip? ¿Toño? ¿Qué? ¿Aquí era va a bailar Mr. Pip? ¿Mr. Pip? Yo soy de fondo Vivi ya dejó de existir eso hace tiempo Yo soy de fondo, papá Mr. Pip No quiero terminarlo Muy bien Pase todas las parejas Porque vamos a dar a conocer la puntuación Imagino que en base a eso Sabremos quién pasaría a sentencia también Jefe Lo escuchamos Hágase una Yo soy el cachofa esta que está ahí No le digas así, señor Cachofa Cuando nos separamos un poquito más Por favor, espectacular De verdad yo Me quito el sombrero Para cada una de las parejas Porque lo han hecho ¿Quién no tiene sombrero? De verdad Bueno Espectacular Señores En este momento les comunico Que la pareja que pasa a sentencia Hoy Es la pareja conformada por Que acompañará a Jean Paul Santa María Habrá acumulado Menor La cantidad Primero Voy a mencionar A la pareja que obtuvo El mejor puntaje En esta noche Antes de la sentencia Bien, siete a las nueve Y casi diez de la noche Y esta pareja es Más atrás, señor Más atrás, señor A ver La pareja conformada por ¿Quién, quién, quién? Karim Dejo Y Jorge ¡Ajá! Karim Y George Puntaje más alto Entonces en esta gala Y ahora Muy contentos, obviamente ¿No? Muy contentos Le había dado a este justo ¿Eh? Antes le había caído también Que no es posible Bueno Jefe Escuchamos entonces Por favor, aparece derecho Para escuchar al jefe Por favor, colabore Tomas en serio, Mario Si quiere puede dar un paso adelante ¿Quién pasa ahora A sentencia? Mejor puntaje Pide Mario Hart Mira que tiene un cuarto Mejor puntaje Entonces Señorita dijo Acérquese por favor Al micrófono A ver, me acerco yo No se preocupe Acá está Algo que decir A sus compañeros No, que es un placer Siempre compartir Con mis amigos Con mis compañeros Los felicito a Mario Hart Que está muy compenetrado Con su bailarina Pero espero que respete Que mi Isabelita Tiene novio Los felicito también A mi bandera Segarra Que es lo máximo Y espero que el público Se haya divertido ¿A quién más? Es que yo son del verde Pues Yo soy verde corazón ¿Y a los demás ¿Qué les tendría que decir? A Lucas por su esfuerzo A Fiorella Porque baila muy bien también Pero espero que pronto Se recupere de la garganta No va a cantar A por si acaso Va a bailar Dale jefe No sea tan cizañoso ¿Qué puedes? No puedes ¿Cómo que sí pues? No puedes No puedes Mario te espero Bien, mi querido ¿Qué pasa Toñito? ¿Por qué siga hablando eso? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? La pareja que pasa La sentencia El día de hoy Es la pareja Conformada por La Pantera Segarra y Manuela Señores La Pantera Segarra La Pantera Segarra y Manuela Entonces Hoy se sabe El pibe Me quedó tranquila Pensó que iba a pasar la sentencia Pero no Es la Pantera junto con Bueno es lo que pasa En la sentencia Y acompañan así entonces A Jean Paul Santa María Ahí está el puntaje Entonces 27 puntos La pareja Con mayor puntaje Conformada obviamente Con Jorge y Karen Dejo Luego La segunda es 24 24 21 20 Y 19 Parejito Los últimos tres Bien parejito Bien parejito Bien parejito Bien parejito Bien Ahí está Entonces Mario vamos a cenar La puntuación Y si Si Muy bien Si Como dice Pantera Segarra No solamente Decirle al jefe Si está seguro Con la puntuación Porque haciendo números No creo que me haya ganado Lucas Totalmente seguro Hay un tema también Del voto secreto El voto secreto Puede ser el que Haya determinado Quien pasaba Si Señor No hay nada Que discutir Mejor que hay que ser números